Estás descansando, de repente escuchas lo que tú crees que son fuegos artificiales, pero cuando te das cuenta se trata de una bala que pasó apenas centímetros de la cabeza de esa señora. Una preocupación constante, las armas y nuestra juventud, que expertos dicen verla cada día, todos los días. Violencia, armas y la juventud es teniendo consecuencias graves en su salud mental. Pasó justo por encima de mi cabeza, así nos cuenta Aisha Fogg, residente de la calle Bosnall, lo que vivió ayer por la noche cuando la fiesta de cumpleaños de uno de sus vecinos de 17 años se transformó en una lluvia de balas. Nos comparte esta foto que muestra por dónde entró la bala perdida a su casa, justo sobre la almohada donde ella descansa normalmente con sus dos nietos. Dice, es un milagro que no la impactara. No me puedo explicar por qué pasa en esa cosa. Según autoridades, el tiroteo se originó dentro de la casa por una discusión durante la fiesta. Pistoleros dispararon, hiriendo a tres chicas y un chico en la pierna, todas las víctimas menores de edad. Estas imágenes de seguridad muestran el momento en el que la multitud corrió a despavorida tras los disparos. Autoridades lograron arrestar a tres sospechosos en conexión con este tiroteo. Se encontraron en la escena nueve casquillos de bala. Es muy difícil para un niño, una persona joven, pensar en el futuro cuando ve estas desgracias, estas tragedias que pasan a diario en este momento. La psicóloga clínica María Espinola explica que la constante violencia que experimenta nuestra juventud está causando daños severos en su salud mental. Entonces, muchas veces la gente que ha observado este tipo de situaciones traumáticas sigue teniendo pesadillas, sigue teniendo memorias sobre el trauma, no puede pensar claramente, no puede concentrarse. Entonces, cuando hablamos de niños, esto les puede afectar obviamente en la escuela, en las relaciones con sus amiguitos, en las relaciones con sus papás en la casa. Violencia entre adolescentes que parece afectar cada vez más y más a chicas, a mujeres adolescentes. Y quiero que vean estos números, porque en el 2020 para esta misma fecha eran apenas 13 las féminas impactadas por balas en la ciudad. En el 2021 ese número sube a 22. En lo que va de este año para esta misma fecha ya son 29. las chicas baleadas en Filadelfia, todas menores de edad.